Jesús crece. Jesús seguía creciendo y se convirtió en un niño fuerte, saludable y muy inteligente. La gracia de Dios estaba con él. Cada año sus padres iban a Jerusalén a celebrar la Pascua. Cuando Jesús cumplió 12 años, decidieron que ya era lo suficientemente mayor para acompañarlos. Eso hicieron. Tan pronto como los días de fiesta terminaron, todos debían regresar a sus ciudades. María y José hicieron lo propio. Volvieron a Nazaret, pero no se dieron cuenta que su hijo no estaba en la caravana. Pensaron que Jesús estaría con sus amigos, así que continuaron su viaje durante todo un día. Ya al anochecer, José y María notaron con desesperación que Jesús no estaba en ningún sitio. Buscaron por todas partes, entre la gente, entre sus parientes y conocidos, pero el niño no aparecía. Muy angustiados, se apresuraron a regresar a Jerusalén en busca del niño. Buscaron en las calles y plazas sin resultado. Después de tres largos días de búsqueda y ansiedad, lo encontraron en el templo, sentado entre los sacerdotes. Jesús les hacía preguntas y escuchaba sus respuestas atentamente. Ellos también le hacían preguntas a él. Era muy sabio para tener solo doce años. Tan pronto como lo vieron, José y María se sintieron aliviados y, al mismo tiempo, asombrados. María le preguntó con celo maternal. Hijo, ¿por qué hiciste esto? Tu padre y yo estábamos tan angustiados buscándote. Lo siento, madre, pero no debiste preocuparte. ¿No te imaginaste que yo podría estar en la casa de mi padre? Le respondió Jesús con cariño. José y María no entendieron las palabras de su hijo. Dios quería hablar con los sacerdotes directamente, usando las palabras de Jesús. Amén.